Vamos a ver Esto Es una forma de una hipérbola, ¿vale? La más complicada que vaya a ver Y esto es muy fácil de dibujar Tan fácil como esto Tú te coges Y el número que hay aquí Da igual Es la acíntota horizontal Así que la acíntota horizontal aquí es X igual a 1 ¿Y tú qué cosa? Pues sería X igual a 0 No habría números Si fuera esto, la acíntota horizontal sería 0 Es que aquí hay más 0 Si no hay nada, hay un más 0 Entonces la acíntota horizontal es 0 Hay que tener imaginación Y ver las cosas donde no las hay Bueno ¿Y cuál es la acíntota vertical? ¿O cómo se saca? Siempre lo mismo Igual al denominador a 0 Ya la he liado Aquí no es X Aquí es Y Y aquí es X Y entonces tú te coges Tú tienes X igual a 1 Y aquí igual a 3 El 3 no lo va a poder calcular la vida ¿Por qué? Porque 3 menos 3 es 0 Menos 2 en 3 es 0 No da Entonces no te puede coger el 3 Te puedo hacer una tabla Con algunos que estén alrededor del 3 Entonces yo me pongo El 3 en medio Y cojo El 2 El 4 El 1 El 5 Y el 0 Y el 6 Para 3 no vale Para 4 ¿Cuánto vale? Para 4 vale 4 menos 3 es 1 Menos 2 Entre 1 es menos 2 Tú dirás Luis ¿Por qué poner menos 2 Si luego le va a sumar 1? ¿Eh? ¿Cómo que más 1? Porque dice que el 3 no vale Que no es este lado Porque si sustituir el 3 Te queda 3 menos 3 que es 0 ¿No? ¿Qué dice? ¿Pone menos 2? No, no Pues 4 menos 3 es 1 Menos 2 partido 1 Menos 2 Y el más 1 Este está La cinta Sí Es que quiero que veáis una cosa Sería menos 2 Y luego el más 1 Par 2 Par 2 te da 2 menos 3 menos 1 Menos 2 entre menos 1 es 2 2 Y luego el más 1 Para 5 5 menos 3 es 2 Menos 2 entre 2 Menos 1 Menos 1 más 1 Que te apuesta Que para 1 Da 1 Fíjate 1 menos 3 Menos 2 Menos 2 entre menos 2 1 1 más 1 Para 0 Pues para 0 ya empieza a dar números feos Paso 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 Esto sería 2 Esto sería 2 Esto sería 3 Esto sería menos 1 Esto sería 0 Voy a dibujar lo que tengo Pero sabiendo cuáles son las asintos Que yo no compro media marca Vamos a ver La asintos de horizontal es igual a 1 Así que la función no va a pasar aquí en la vida Va a pasar por encima y por debajo Pero cruzarla no la va a cruzar Y la vertical es x igual a 3 Que es esta Entonces yo con estos puntos que he sacado Tengo más que suficiente para dibujarla Para 2 Vale 3 Para 1 Vale 2 Con eso tengo yo más que suficiente Porque yo sé que vas a sin Sabiendo que vas a sin Por aquí tiene que ir a sin Y por aquí tiene que ir a sin Tengo información de sobra Para 4 Vale menos 1 Y para 5 vale 0 Uy Ya está Fácil, ¿no? O sea, con las asintotas Hago una tablita con un par de números Para saber si tira por arriba o por abajo Y aquí por arriba o por abajo Y yo sé que va a ser así Esta es fácil Así Y aquí es